¿Quiénes somos los tatuadores? Lo que ellos hacen queda bajo nuestra piel. Y se entiende que para siempre son artistas, dibujantes y tienen tamaño de responsabilidad. Claro, nos expresan y a veces les pedimos cosas rarísimas. Hoy, en Profesionales con mucho por preguntar, llegan... Los tatuadores. ¿Quiénes somos los tatuadores? Lo más ridículo que me pidieron es un cierre en la cabeza. Un pelado que se quería hacer un cierre en la cabeza. Unas telarañas en las entradas. Un chico vino y me dijo, me quiero hacer un sello como si fuese de las vacas, me dice. Que diga 100% carne argentina. Y se lo hizo ¿dónde? En la nacha. Fue una chica que me pidió hacerle hacer en el brazo el bizcochuelo que hace su abuela. Tatuarse la cara del jefe. Y lo hizo. Un cliente que me pidió una vez que le tatúe el rostro de la mujer con cuerpo de sirena. Lo más ridículo que me pidieron es un tatuaje de una dirección de la casa donde vivía una chica extranjera que no sabía decírsela al taxista cuando volvía borracha. Una amiga publicó una historia en Instagram que la desafiaron a tatuarse un caramelo media hora. La vi y le dije, sí, yo te lo hago de una porque también soy fanático de los caramelos. Lo más ridículo que me pidieron fue un fideo bonito. Quedó muy bien. La verdad que me lo pidió. Era el segundo tatu del chico. Fue muy divertido. Lo mejor de mi trabajo es que puedo manejar mis horarios y hago lo que me gusta. Todos los días son historias nuevas, personas nuevas. Me gusta pintar, me gusta tatuar, me gusta relacionarme con los clientes. Me gusta que los clientes se vayan contentos. Conocer las historias que traen los clientes que casi siempre están como detrás del tatuaje que se van a hacer. El que la gente confíe en uno, el que le confíe el cuerpo, que es algo sagrado. Vivir dibujando, dibujar. Tus tiempos los vas manejando vos. Eso creo que es lo que más me gusta y sobre todo la interacción con la gente. Lo mejor mi trabajo es poder vivir de lo que me gusta. Poder ayudar a la gente a cambiar su propia vida, a modificarse, a veces a tapar inseguridades. Abrir la puerta y que todos los días sea diferente. La parte del cuerpo es más difícil de tatuar. La nuca y el cuello. Costillas, cuello. Mi concepto es la zona de la cintura. Es una zona muy dolorosa, es difícil que la persona se quede bien quieta. Es una zona que se altera por la respiración. Para mí son las costillas porque se mueven mucho. La cabeza, que son lugares por ahí que no se tatúan tanto. Lo más difícil que me tocó a mí, por lo menos, es la axila. Es muy sensible. El cuello es súper complicado. Manos, empeines, todo lo que tenga hueso expuesto, que es más doloroso, son las más difíciles. El objeto que más me identifica es toda mi colección de tintas porque me gusta tatuar mucho con colores brillantes y muchos colores. Así que arranqué comprando de a una y a pulmón fui como completando toda la colección. ¿Quién es el peor cliente? El que no sabe lo que quiere. Por lo general algún amigo. Te vuelve loco con los diseños. El que viene tomando cerveza. Son los peores porque se mueven para todos lados, se ponen inquietos, te hablan. El que trae acompañantes y les pregunta todo a ellos. El cliente que no sabe lo que quiere. O da vueltas o hace que se pierda mucho tiempo y aún así no lo ves seguro para el trabajo. El peor cliente es el que te regatea el precio. El mejor tatuaje que hice fue en una convención. Hice todo un trabajo grande en tres colores, tipo geométrico, en una pierna y salió muy copado. El mejor trabajo que hice fue un dragón en toda la espalda. La primera copa del mundo que hice, eso fue como, nada, re lindo. Los tres Spiderman en la espalda, casi toda la espalda entera. Ese fue buenísimo. Estoy haciéndole un dragón en todo el pecho a uno de mis mejores amigos. Siento que ese cuando lo termine, porque es un proceso también, va a ser uno de los más lindos. Es un samurái con un dragón en una espalda. Es uno del Diego corriendo. Un sol en el medio del pecho y le dije, no te voy a tatuar el sol, te voy a tatuar la oscuridad alrededor del sol y vamos a dejar que el sol sea tu piel. El más lindo un tigre que le hice una amiga, que es el mejor tatuaje que hice hasta hoy, es ese, que me encanta. El objeto que me identifica como tatuador es el daruma, que es un monje japonés con C deseos. Y el día que yo hice la pregunta que hacen muchos clientes de, ¿es difícil tatuar? Yo me estaba tatuando y me estaba tatuando un daruma. Siempre cumple todos los deseos que uno le pide. Cuando alguien tiene miedo, trato de tranquilizarlo, decirle que no pasa nada, que si doliese tanto nadie se tatuaría. Si no está del todo segura la persona de lo que se va a tatuar, prefiero postergarlo o suspenderlo. Charlo demasiado, trato de romper hielo. Le preguntas de edad, qué haces, qué te gusta y eso, mayormente lo sacas con la charla. Lo primero que le digo es que va a estar acostado, siempre en general están acostados, aunque les tenga que tatuar el brazo, por ejemplo. Y lo primero que digo es que si se desmayan, nadie se va a enterar. Tratas de hablar con la persona, llevarlo, hacerle entender que si tiene que frenar, que si le duele, que si se siente mal, vamos a parar las veces que sea necesario. Y le hago chistes y le digo boludeces. Cuando alguien tiene miedo, le digo que es parte del tatuaje, que es normal, es lógico y que forma parte también de lo que es la ceremonia de tatuarse. Me identifica como tatuadora un objeto, más bien es un recuerdo, un presente y es como una máquina que es un regalo, que fue la primera máquina profesional que tuve y la conservo al día de hoy y trabajo hasta el día de hoy con ella. No me puede faltar nunca. Para mí tiene un valor muy importante porque me la regaló mi viejo y por nostalgia la sigo usando. Religiosamente para el tatuador es tatuarse uno mismo para sentir, ¿no? El tatuaje en todo sentido. Este que tengo ojo del ojo me lo hice a mí mismo mirándome en un espejo. La mayoría de mis tatuajes me los hice yo. Duele mucho menos. Sentís desde la mano la profundidad de la aguja hasta en tu propia piel y sabés lo que estás haciendo y cómo va a quedar. Lo principal que hacemos todos tatuadores es tatuarnos nosotros mismos. Somos muy ansiosos. Sí, me tatué yo mismo. Fue el primer tatuaje que hice. Me tatué a mí mismo en varias oportunidades. Al principio era porque había que practicar. Sí, me tatué a mí mismo. Cuando me compré las máquinas, llegué a mi casa, armé todo y me hice una flor en la pierna. Sí, me hice tatuajes a mí mismo. La pierna tuvo algunas cosas chiquititas. Tatuarse a sí mismo duele más porque el dolor te lo haces a vos mismo y no es lo mismo que alguien te lo esté causando. Sé dibujar, me gusta. Es más, yo soy más de la vieja escuela y sé dibujar y me encanta hacerlo. No soy tanto más de lo tecnológico. Sé dibujar y también calco algunas cosas. Es fundamental saber dibujar porque si no te vas a quedar en lo mediocre. En todo momento que pueda dibujo o pinto. Sé dibujar y de hecho es ley primera saber dibujar el tatu. Mucho de lo que yo hago es freehand, que es una técnica que es dibujar a mano alzada sobre la piel. Dibujas con marcadores y sobre lo que dibujaste sobre la piel vas tatuando, que eso lo hace más funcionar al cuerpo y más anatómico. El objeto que me identifica son los pinceles, que más allá del tatú es lo que me acompaña todos los días. Y amo pintar y es parte de nuestra vida de tatuador. O sea, dibujo, pintura de la mano con el tatú. Me piden muchos trabajos para tapar, muchísimos. Creo que mi base del negocio es eso. Me piden un montón de tatuajes para tapar, tatuajes viejos. Muchos nombres, tapamos. Sí, me piden bastantes tatuajes para tapar otros. De hecho es una de las cosas en las que me especializo. Me piden muchos tatuajes para tapar. Algunos son potables de hacer, otros no. La mayoría son, obviamente, tatuajes mal hechos o que hay que retocarlos con el tiempo. Mayormente lo que tapo son nombres de los ex. Es una de mis especialidades tapar tatuajes. Mi trabajo más largo duró ocho horas. La mitad de una espalda bastante grande. Era un estilo japonés. Muchas horas, nueve horas. De hecho, tuve una pierna, una chica, en San Luis, en una convención. Y con un lobo, la cabeza así con un lobo. Era mucho detalle, tenía. Seis horas. Porque no suelo hacer trabajos grandes, pero sí como con mucho detalle. Y unas siete horas. Fue, era una espalda, le dolía mucho, teníamos que frenar. Yo quizás no tenía tanta experiencia y sí, se hizo muy largo. Y deben haber sido diez, once horas tranquilamente. Haber estado alrededor de diez horas, once horas en una sesión muy, muy larga. Una vez hice once horas a una persona, pero no lo recomiendo porque es mucho tiempo y la persona se pone muy inquieta. Mi trabajo más largo creo que fueron cinco o seis horas. Hice un águila en un pecho. El cliente se la bancó muy bien. La sesión más larga que hice fue de nueve horas y media a un extranjero que se tenía que volver a su país al día siguiente. Y teníamos que terminar sí o sí. Y fue súper intensa y los dos terminamos hechos pelota. El objeto que me define como tatuador son los fibrones porque esto es el corazón de los tatuadores. Con esto dibujamos en la piel y en los papeles. ¿Qué es lo que ocultamos los tatuadores? Lo que ocultamos los tatuadores creo que a veces son técnicas. La manera de pinchar en ciertas zonas del cuerpo o la manera de preparar los colores o de cómo encarar el tatuaje. Los tatuadores ocultamos muchas veces la opinión personal sobre la elección sobre un tatuaje. Los tatuadores ocultamos que a veces le piflamos en alguna línea, no le decimos nada al cliente, pero lo solucionamos, lo arreglamos. Que todos tenemos una lista negra de clientes. Esos famosos clientes que regatean precios. Ocultamos el tiempo que va a llevar las sesiones o que va a llevar el trabajo completo, pero por una cuestión más que nada de no saber cómo va a reaccionar esa persona. La cantidad de enfermedades y infecciones que se puede agarrar un cliente si no tenés buenas normas higiénicas. Que si yo le digo a un cliente, mirá, si yo no hago todo esto, te agarrás todo esto y se va. Sí, pará, pará, porque estoy intentando pensar y cómo me trago ahí. ¿Listo? Ah, mirá. Buena. Bien, perfecto. Qué gracioso. Y nos acompaña Fernando Colombo de profesión tatuador. Gracias, Fer, por estar acá. Gracias, Ana. Vos no respondiste la pregunta. ¿Eso te lo hiciste vos? No, eso no me hice ninguno. Nunca. Yo prefiero estar relajado y que me tatúen y entregarme. ¿A quién le confías? Tengo, confío en muchos tatuadores, tengo muchos colegas que tatúan muy bien, gente que trabaja conmigo y gente que no y me relajo, prefiero entregarme y como me gustan las piezas grandes, no me hago cosas chiquitas, necesito, tendría que ser conversionista para llegar. Claro, claro. Y si tuvieras que responder en forma sintética, ¿por qué se tatúa la gente? Mirá, siempre diversas razones. No es todo el mundo, no es tan general, porque está, digamos, también en el contexto y la época en la que la gente se lo dice. O sea, hay gente que se tatúa hace mucho tiempo, por ahí quiere ser, a lo mejor, diferente, marcar, bueno, todos en realidad quieren ser diferentes de algún modo, pero, y ser contestatarios. Hoy en día, como es parte de la moda, ya no es que sos contestatario por hacerte un tatuaje, sino que estás haciéndotelo por moda, por una razón de pertenencia también de algún modo. Claro. Como que cruzas una barrera en cierto modo, es que te haces el primero. Ahora, todos los días, y en esto coinciden todos, todos los días tienen muchos clientes que van a taparse otros tatuajes. Permanentemente. ¿La mayoría qué es? ¿Nombre de un chico, una chica o no? Eso también, mucha gente se tapa nombres de exparejas y otros se hacen cosas por ahí que se arrepienten, cosas mal hechas, cosas que se hicieron hace mucho tiempo, no tener una buena experiencia con lo que tienen o cambiar de gusto. Mucha gente se tatuó en los 90 y se hicieron cosas a lo mejor más acotadas, algo chiquito en el brazo y después quieren algo grande y se lo integran o tapan porque querés lucir una pieza mucho más grande que con lo que te animaste y rompiste el hielo para empezar. Contaste de la chica que te pidió tatuarse la dirección para cuando volvía ebria de bailar. Sí, sí. ¿Qué otro tatuaje lo que hiciste? No, bueno, como decían los chicos, hay un montón de cosas que hoy en día resultan graciosas o raras para mucha gente, pero en realidad hoy en día la gente se anima a hacerse cosas por ahí ridículas también que hay gente que le va a llamar la atención y para otros es normal, sobre todo la gente joven que por ahí no se representa con una persona grande como yo, uno de 20, dice no quiero ser igual que mi viejo. Voy a hacer algo diferente, que no se animaría a hacer, no sé, un brazo estilo japonés, no, me voy a hacer un montón de parches con cosas ridículas y graciosas. Claro. Y bueno, y hay infinidad de lo que se ocurre. En otra época impensado, impensado, en otra época impensado. Claro, lo que decían estos ridículos, bueno, la gente que quiere justo todos los tatuajes ridículos. El tatuaje como parte de la identidad. Fernando Colombo, tatuador, artista, gracias a vos y a todos. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Para haber participado. Un placer, Fer, gracias. Igualmente.